Este domingo en Clásicos de la Pensión Usted verá a las 5 PM Lo que yo les voy a contar Eso sí, Damien ¡El apocalipsis zombi! Disfrutadlo en familia Vamos, comienzo a esta hora de cuentos Dios míre, se lo ruego, no me lleve Ese hombre Era El mismísimo diablo Por Canal 6 Por Canal 6